Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Soy Andrés Serna y en el vídeo de hoy os traigo un tema a debate. Hace tiempo salió este vídeo, que es The Voice, un skater youtuber, en el cual cuenta si es bueno o malo gastarse 100 pavos en unas zapatillas. Yo lo vi, me gustó, pero también discrepo muchísimas cosas de las que dice. Este vídeo iba a ser una crítica al suyo, pero no me gusta hacer ese tipo de vídeos. Con más que criticar... Lo que me gusta es debatir, lo que hice fue poner una encuesta en mi Instagram. Y así que en vuestras respuestas tiene una gran variedad de ideas y conceptos. Así que dicho esto, empecemos. Y para empezar, ¿qué mejor que tener el producto del que vamos a hablar presente? Pues estas son las enismaranas de las que se habla en cuestión. Yo me cogí el promodel de Chris Jocelyn, ¿vale? Con la suela Michelin. Y la verdad es que son j*** de preciosas. Dicho esto, voy a poner aquí todas las respuestas que me pusisteis por Instagram, las cuales las iré comentando y dando mi opinión. ¡Empezamos! Vamos con la primera, que dice... Para destrozarlas, si no me las gasto ni para andar por la calle de normal. Yo estas me las he comprado para andar, o sea... Son demasiado preciosas como para estarlas ahora mismo patinando. Sí las cabré patinando, pero por ahora las quiero utilizar para andar porque son jodiamente preciosas. Y yo obviamente no he pagado a 100 pavos por estas zapatillas. Depende, depende de muchas cosas, obviamente. Ahí no puedo decir mucho más. ¿Vale la pena pagar 100 euros por unas buenas zapatillas? Siempre. Recalcando el siempre. Para los que les choque esta respuesta, esta respuesta es de Paola. Paola es una fanática de las zapatillas, entonces allá no importa nada gastarse dinero por unas buenas tapas y por eso obviamente da esta respuesta. Yo lo respeto, pero no estoy completamente de acuerdo, ya que yo creo que pagar 100 euros por unas zapatillas, o sea, no es un artículo de lujo, es un bien normal. Ya pueden durarte un año, si no, ¿para qué tan caras? Yo creo que las zapatillas son caras por el hecho de toda la tecnología que le acaban metiendo dentro y los materiales. Tienen el refuerzo para los trucos, toda la amortiguación nueva que le meten arriba. Es caro, pero lo que estás pagando es a metas pensantes. Siguiente. Pues no. Pues sí, o pues quizá, quién sabe. Teniendo el mercado Oxelos K-Force es una tontería. Esta respuesta me gusta. Esto es una etnia es marana, pongamos que costa unos 80 pesos. Y este es el modelo Crux de Oxelos, y esta vale unos 35 euros. Obviamente la diferencia es completamente notable. Es una tontería gastarse dinero en esta cuando tienes a esta muchísimo menos precio. Pues depende de lo que patines, depende de la calidad que quieras tener, y depende de muchísimas cosas, que es lo que estamos viendo ahora. Yo he probado esta y la verdad es que me va bastante bien. Si es verdad que, por ejemplo, esta la suela tiene muy dura y Ethnis no. Ethnis le gasta un montón de dinero en tecnologías muy buenas, y Oxelos es una marca que no le queda mucho por crecer, aunque tiene muy buenos productos. Pero sigue teniendo poca experiencia en el mundo del skate. Aún así, aunque Oxelos la venga a 35 o 40 euros, muchas veces zapatillas de marca, que a lo mejor valen 80 o 100 euros, en rebajas la encuentras a 40 euros o 50 euros. Y por la diferencia de precio, pues te sale mejor comprarte una de marca, la verdad. Yo por lo menos. Pero sí, cuando no tenga pasta, pues tiraremos de estas. Y si queréis ver más productos de Oxelos, suscribiros al canal, ¿de acuerdo? Porque tengo bastantes reviews pendientes que voy a hacer. Siguiente. Depende, pero zapatillas se han visto y cuestan 700 euros. Sí, las zapatillas que gustan 700 euros me parece una puta burrada, la verdad. Pero hay que tener en cuenta que las zapatillas que cuestan 700 euros o incluso 1000 euros son zapatillas, digamos, exclusivas, del hypebeast, de todo esto. Que no es utilizan para skate, lo utilizan pues para vestir. Y eso al final es una moda. Que el que quiera vestirla viene y que no, no. Quien los tenga, que lo haga. Obviamente. Yo lo tuve, lo hice y muchísima gente los tiene y se los acaba gastando. También os digo, por mucho que se tenga, tampoco le falta estar restando todos los, cada tres meses o cada cuatro meses, unas zapatillas de casi 100 euros. Yo creo que con probarlas una vez o dos veces en la vida, está bastante bien. Este es mi segundo pack. Antes tenía estas, también las en mis maranas. No tiene la suela de Michelin, nada, son las primeras plásticas que salieron y obviamente las tengo jodidamente reventadas. Bueno, obviamente en un futuro estas se acabarán igual. Pero por ahora no. Puf, mucha pasta para reventarlas en un mes o menos. Yo no las reviento en un mes o menos. Yo como mínimo estoy 6 o 7 meses, incluso 8 meses con unas zapatillas. Todo depende de los trucos que hagas, la frecuencia que tengas a patinar, cómo patines cuando salgas a patinar y el tiempo. Porque cuando trabajas ya no hay tanto tiempo para ir a salir y con los estudios pues también depende de cada uno. Bueno, sí, rotundo. La verdad es que sí, no sé, pero bonitas son un rato. Y solamente por la comunidad que tiene y por la tecnología que incluye, aquí las tenéis. ¡No! ¡No, no, 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 no! Bueno, sí. Bueno, pues te compras Oxelo, que también va bien. Yo pago 39 por unas DC Legacy. Yo también pago 39,45 euros por DC. Obviamente siempre voy a pagar DC porque me encanta DC y nunca me va a dejar de gustar. Se ve, ¿no? No, loco, hay que esperar las rebajas. ¡Obviamente! Yo en esta las compré por 64 y las anteriores que os he enseñado las conseguí por 42. Obviamente siempre vas a esperar las rebajas si quieres algo de... Aunque sea de calidad siempre vas a querer pagar menos. ¡Obvio! Este será como el del SIG. No, bro, te renta más tirar de silicona. No estoy nada de acuerdo. Yo prefiero mil veces comprarme unas zapatillas por 30 euros. Las Oxelo perfectamente a unas zapatillas, llenarlas de silicona y arruinarme la lija. Que va a ser al final más pasta, más desgaste y menos comodidad y menos seguridad a la hora de patinar. ¡Stop silicona! Y con esta llegamos a la última de las respuestas. ¿Vale la pena gastarse 100 euros por unas zapatillas? Mi opinión personal es que vale la pena, por lo menos para una vez en la vida, tener unas muy buenas, comprobar si son tan buenas como dicen, disfrutarlas, sacarlas el máximo partido y patinar muchísimo con ellas. ¿Que te dura un mes? ¿Que te dura 6 meses? ¡Fantástico! Lo importante es disfrutarlas, sacarles la mayoría de trucos posibles y si son tan bonitas, lucirlas todo lo que se pueda y más. Dicho todo esto, acabamos el vídeo aquí. Aquí os voy a dejar un pequeño avance del próximo vídeo que viene. Todos los módulos tienen muy buena altura. Es todo completamente dental. Este me encanta. Y sí, es otro skatepark. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Suscríbete para no perderte el siguiente vídeo. Dale like para hacerme saber si te ha gustado. Y pensé en hacer más vídeos como este. Y no te olvides de dejar un comentario en la parte de abajo. Soy Andrés Erna y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!